Porque también hay que tener talento y muy buena vista para ir viendo los tiradores, cómo se paran, cómo piensan, cómo ven el blanco, ¿no? No, esto es cierto. Como yo siempre digo, bueno, por ahí mi figura es la que más se ve o la que más sobresale, pero junto conmigo hay muchísima gente que trabaja y que tiene que ver muchísimo con todo este trabajo que vos estás haciendo mención porque la actividad de la formación de los chicos en la etapa de iniciación es la etapa más importante porque llegan chicos de 9 años, 10 años, donde hay que, bueno, enseñarles, acostumbrarlos, enseñarles las normas de seguridad, cómo funciona todo. Bueno, en ese trabajo es fundamental lo que ha hecho Guillermo Proel en estos últimos años porque realmente es quien recibe a los chicos cuando llegan por primera vez a nuestro polígono y quien los va formando en esta actividad tan linda. Después, bueno, a medida que van creciendo y desarrollándose como deportistas, Tito también Ebrard es un poco el que continúa en la etapa un poco secundaria o en la segunda etapa que es ya un poco las disciplinas olímpicas, quien es el que trabaja más en esa formación. Así que todo el mundo de alguna manera ocupa un lugar muy importante dentro de la institución y que hace que, bueno, ese conjunto de cosas de como resultado, bueno, lo que hemos ido llevando adelante estos años. ¿Y todo esto para cerrar estos 160 años que vendrán el otro año para hacer un torneo a nivel nacional? Bueno, la verdad que es un anhelo y es una idea que tenemos porque hoy el reconocimiento que tenemos a nivel nacional como institución y por nuestros tiradores, bueno, un poco nos estaría faltando lo que tú dices, que poder realizar un torneo a nivel nacional con las disciplinas también de 50 metros y, bueno, trataremos de llegar y ver si podemos finalizar con parte de las obras que son necesarias para poder hacer este tipo de competencias que fundamentalmente nos estaría faltando lo que es el campo de tiro de 50 metros donde se necesitan terminar con una serie de obras, ya que hoy nuestro polígono no está habilitado para armas de fuego, se entrenan únicamente armas de aire. Así que, bueno, una vez finalizado, si podemos llegar a concluir con esa serie de obras, por ahí estaremos en condiciones el próximo año de poder tener un torneo que podamos recibir a los mejores tiradores del país, ¿no? Y, bueno, y obviamente poder festejar los 160 años que no son pocos para una institución y, bueno, de alguna manera cómo se ha reflotado y la importancia que ha tomado nuevamente no solo, como yo siempre digo, no solo en San Carlos Sur, que si bien es nuestro lugar de asentamiento, pero yo siempre hablo de la colonia San Carlos, ¿no? Porque realmente nuestra institución nace con dos años posterior a lo que fue la fundación de la colonia San Carlos y, bueno, o sea que de alguna manera es parte del nacimiento de la colonia San Carlos y así que yo por eso le doy siempre mucha importancia de que no solo es una institución que está en San Carlos Sur y tiene su importancia, pero bueno, yo creo que toda la colonia se tiene que sentir orgullosa de tener una institución de la magnitud que ha tomado y de la antigüedad que tiene y de la importancia que tiene como institución en sí en la provincia y no solo a nivel país también, porque una institución luego de San José Entre Ríos, que es de 1859, la nuestra es de 1860, son las dos instituciones más antiguas de la Argentina y de Sudamérica en lo que es la actividad del tiro, ¿no? Así que no es poca cosa. No es poca cosa. Bueno, y también estar a Rechocho Santiago Gualque como presidente comunal de tener esta institución que cumple 160 años y que cumple donde fundaron esta colonia. No, no, seguro, seguro. Realmente es una institución muy importante dentro de lo que es San Carlos Sur, como también está la Sociedad de Canto Harmony, que son, junto con el tiro, las dos instituciones más antiguas que tiene ahí la colonia. Así que, bueno, obviamente que más que orgullosos de poder representar también a San Carlos Sur, ¿no? En todo este tipo de actividades. Bueno, ha sido, Raúl Mati, un nacionalismo desde San Carlos hacia el mundo. Muchas gracias, infinitas gracias por esta nota y, bueno, que lo mejor esté por llegar, digo, a estos 160 años. No, no, seguro. Estamos, como antes decía, bueno, trataremos y vamos a continuar con este trabajo que hemos llevado adelante, con mucho esfuerzo, mucha dedicación. Si bien uno por ahí es un poco ansioso algunas veces en poder ya tener todo terminado de alguna manera, la parte de inicia, todo, pero bueno. También si miramos un poco hacia atrás y vemos que en tan poquito tiempo también se han logrado muchísimas cosas, también, como siempre decimos, mirar el medio vaso lleno o el medio vaso vacío, ¿no? Bueno, digamos que el grupo está, ¿no? Falta el vaso. No, no, seguro, seguro. Sí, sí, yo siempre rescato que el grupo que tenemos de trabajo para llevar adelante todo eso ha sido un poco la base de todo esto, porque sin el esfuerzo de la gente tampoco las instituciones pueden ir adelante. Esto es una falencia que hay, inclusive a nivel dirigencial, a nivel país, ¿no? Bueno, por ahí conseguir gente o dirigentes para que puedan destinar tiempo de su trabajo, de su vida a una institución, sea cual fuere, ¿no? La institución, ¿no? Estamos hablando a nivel global de lo que es la dirigencia. Realmente es un problema que hay a nivel nacional. Uno viaja y habla permanentemente con diferentes clubes o diferentes dirigentes de otras provincias y, bueno, es un problema que hay, que, bueno, la gente por ahí no se quiere involucrar, ¿no es cierto?, para trabajar o llevar adelante un proyecto, pero, bueno, de cualquier manera siempre hay gente que le pone el hombro a las cosas y se pueden llevar adelante las cosas. Ok, Raúl Mati, muchas gracias y infinitas gracias por todo. Bueno, gracias a ustedes, como siempre, y, bueno, vuelvo a reiterar también de parte de nuestra institución, agradecer al equipo argentino de tiro que nos haya tenido en cuenta para esta concentración, previo a lo que va a ser un torneo realmente muy, muy importante para los chicos también, ¿no? Y para Argentina, obviamente, ¿no? Así que también mi agradecimiento, aprovecho la oportunidad para todo el cuerpo técnico del equipo argentino, encabezado por el DTN nacional, que es Ariel Martínez, bueno, también está el entrenador nacional de República Checa, Lugo Sopelka, que ya hace un par de años que está trabajando también para Argentina, también está presente en este entrenamiento, bueno, Pablo Álvarez, que es el entrenador nacional de los juveniles, que es de la ciudad de Chivilcoye, así que, bueno, realmente un equipo de primera trabajando en un objetivo muy importante.